Cumplir ahora con la petición que han hecho tanto el diputado Luis Vargas como el diputado Juan Julio Campos para guardar un minuto de silencio a la memoria del cantautor cubano Pablo Milanés, fallecido anoche y de Daniel Dubergé que fue un periodista fotorreportero que cubría la fuente del Congreso Nacional siempre lo veíamos ahí en el área de prensa o aquí en los pasillos del Congreso Nacional cubría el periódico El Nuevo Diario, era una persona, yo puedo también dar testimonio que se dejaba querer y a partir de este momento guardamos un minuto de silencio a la memoria de Daniel Dubergé, periodista que cubría la fuente de esta cámara y de Pablo Milanés, cantautor cubano y del mundo, a partir de este momento de este momento guardamos un minuto de silencio a la memoria del cantautor cubano y del mundo, a partir de este momento guardamos un minuto de silencio Muchas gracias, honorables diputados.